Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado The Red Sorties Me enviaron la clave para esta review, así que muchas gracias Este juego salió el 9 de julio del 2015, ya llevo un tiempito en Steam Y nada, voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video por si desean adquirirlo Como siempre, anuncio y digo, aunque las compañías me han enviado la clave Siempre voy a dar mi punto de vista acerca del juego y le voy a decir lo que pienso sinceramente, si vale la pena o no Y nada, esto, aquí está el costo, 9.99, actualmente en Steam, estamos el 20 de agosto del 2024 Está en 10 dólares, se puede jugar tanto en online como un jugador Tenemos las cartas de Steam y tenemos el logro de Steam, bastante nice Es un lenguaje solamente en inglés, es jugable en la Steam Deck Y tiene DLS por lo que puedo observar Entonces aquí están los requerimientos para que corra en su ordenador Y nada mis amores, los requerimientos de mi computadora Está en el tab de información en el canal que pueden verificarlo Y si tienen dudas acerca de cuál es el build de mi computadora, pues ahí lo tienen Nada, voy para el juego y cuando esté en el juego regreso con ustedes Ok mis amores, traté dos veces de correr el juego Parece que mi tarjeta gráfica es demasiado de adelantada para este juego y no quiere correrlo Entonces encontré a una persona que decía que le crachaba Y exactamente es lo que me está pasando a mí Yo pongo el juego a correr Sale un mensaje de que se crashó Ok Y lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean A ver si sale Ahí va Y ahora, pam, ya está Crash, más nada No me deja acceder al juego ni nada Me dice que vaya y desintale todos los visuals C++ Que entre a mi computadora en Safe Mode Utilice un RAM Cleaner Miren eso Que navegue al disco C Me vaya a Windows Sistema 32 Y vaya al directorio de que está localizado de Microsoft Visual C++ Y entonces manualmente lo borre Yo no tengo problema con otro juego Lamentablemente yo no voy a borrar nada Y pues si no quiere correr No hay problema No lo voy a obligar y no voy a hacerle nada a mi computadora ¿Por qué? Porque yo me conozco bien Y yo sé que si yo agarro Y me pongo a borrar todo eso En algún momento voy a borrar algo que no es Y me va a fastidiar ¿Ok? Y nada Esto lamentablemente no puedo hacer la review de este juego Así que pido disculpas Pero lo dejo claro Entré al área de discusión del juego Que va a ir de hoy Muchas personas posiblemente no lo saben Pero Steam tiene un área de discusión Y un foro en sí o otras palabras Para las diferentes clases de juego Si tienes problemas y eso Pues yo lo que hice fue Fui al juego Me fui al área de discusión Y aquí me aparece Aquí fue donde encontré a la persona Que está diciendo que el juego no le corre Y nada Pues sí, mi amores Si ustedes le corren este juego en su computadora Déjenmelo saber Quisiera saber Cuál es su opinión del juego Ya que no lo pude probar Nada, mi amores En verdad que No puedo decir mucho De este juego Ya que como vieron Pues mi tarjeta gráfica es muy adelantada Mi sistema es demasiado adelantado Para este juego Eso nada, mi amores Sé que este no era el video Que iba a lanzar Pero Siempre verifiquen Su ¿Cómo le digo? Los requerimientos del juego Porque es muy importante Saber Si Su computadora Puede correrlo Como me pasó a mí Ahora mismo está diciendo esto Pero Mi computadora No quiere correr el juego O sea No lo corre para nada Y yo tengo Una 480 O sea No es por falta de gráfica Ni nada de eso So nada, mi amores Espero verlo en el siguiente gameplay Y si escuchan algo Es que Vector Está demasiado De activo Y está detrás de mí Hablando de todo un poco So nada, mi amores Se me cuidan mucho Espero verlo en el siguiente gameplay Lo siento un montón Por no haber probado este juego Pero mi computadora no lo corre Posiblemente en la Steam Deck funciona Y si funciona Pues luego traigo un video So nada Los veré a todos En el siguiente video Bye bye